Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar Llorar y llorar, llorar y llorar Llorar y llorar que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te irás a hacer algo Sin dinero, sin dinero, yo hago siempre lo que quiero, y mi palabra es amén No tengo trono ni reina, ni nadie quien me compensa, pero sigo siendo el rey Una piedra del camino, me enseñó que mi destino era rodar y rodar Rlorar y rodar, rodar y rodar Después me dijo un arriero, que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina, ni nadie quien me compensa, pero sigo siendo el rey No tengo trono ni reina, ni nadie quien me compensa, pero sigo siendo el rey